Yeah, a little Roxy, yari, what time? Dale paso a la razón, dejemos esta tortura Y hagamos de esto una aventura, hasta que se detenga el tiempo No me tortures más, yo sé, yo sé Pero temprano se dará, lo sé No me tortures más, yo sé Que hay un vacío en tu cama que lleva mi nombre No me tortures Y no me tortures, comencemos rápido pa' que no dures No decirte que mañana todo asegure Soy un enfermo en espera, buscando que tú me quieras No me contene, realmente no sé lo que te detiene Sabiendo que estoy pa' lo que tú ordene Ya decidete, dime sin tensiones, no la frene Yo sé que tú tiemblas, cuando te agarro de las manos Tú serás mi a tarde o temprano Bebé, vamos a hablarnos claro Decídete Yo sé que tú tiemblas, cuando te agarro de las manos Tú serás mi a tarde o temprano Bebé, vamos a hablarnos claro No me tortures más, yo sé Yo sé Tarde o temprano se dará, lo sé No me tortures más, yo sé Que hay un vacío en tu cama que lleva mi nombre No me tortures más, yo sé Yo juro hablarte claro corazón No sé si tú también lo hiciste Yo sé que deca llena el vacío de tu interior La posibilidad existe Déjame entrar, déjame entrar Dejemos que pase lo que tenga que pasar De esa tortura ni a ti ni a mí nos conviene Dime lo que hacemos porque pa' ti ya me tiene Yo sé que tú tiemblas, cuando te agarro de las manos Tú serás mi a tarde o temprano Bebé, vamos a hablarnos claro Decídete Yo sé que tú tiemblas, cuando te agarro de las manos Tú serás mi a tarde o temprano Bebé, vamos a hablarnos claro Decídete Dale paso a la razón Dejemos esta tortura Y hagamos de esto una aventura Hasta que se detenga el tiempo No me tortures más, yo sé Yo sé Que en lo temprano se dará, lo sé No me tortures más, yo sé Que hay un masivo en tu cama que lleva mi nombre No me tortures Bebecita Ey, el de la J, baby Carlito Rossi Dime lo que trae Plus de producer J.I.X. El de la J, baby Young Boss Unity First Abelie, Baby Authentic Music Hey Talito Rossi De Rio ¿Qué pasó? Top of the world Bota Eh L.A.J., baby Y dime Y dime No, 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 no